Esta vida es fatal, esta vida es fatal No hay luz, una, un, dos, hay, no hay temblor Un, dos, hay, esto es fatal No parece que tenga esta muralla No hay cara, no hay vista de pensar Y quisiera quizás tirar la calla Y no luchar por ser no aguanto más No hay nadie si quiere ser sabía Ahí están, esas son las chicas que ganaron una beca Lo que hacemos en Jalilopopi es enseñar canto, danza y actuación Que son las tres instituciones que componen la comedia musical Yo no sé qué, tanto yo tiene, no sé Tiene a mí me danza mal, soy y cada uno La protección de la infancia Llevamos 20 años de existencia Y tenemos 12 programas Donde bebés, niños y adolescentes Viven en el hogar Hasta que se solucione su problemática familiar Y llivamos 21 años de estudio Y el saludo Y en las banderas Solo dijo que en la campanya Lo van a pasar, bárbaro Del musical Que se tra goes en zien Siempre a mí me trae que no hay ni madre Es obica temporal, eso es fatal Nada de cantar ni bailar, he dicho Eso es fatal